Hola, mi nombre es Alan y este es mi primer video que hago realizando mi voz. Este video es intentar imitar a un personaje de Nintendo. El personaje es Mario y espero que les agrade. Go Red Team! Go Red Team! Let's-a-go! Let's-a-go! Mario Time! Mario Time! Yeah, Blue Team! Yeah, Blue Team! Here we go! Here we go! Okidoki! Okidoki! Ah, creo que mis nervios me ganaron. En fin, yo espero que les- yo espero que les agrade. Gracias.